Estamos en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá y estamos en la noche de la excelencia premiando y haciendo un reconocimiento a los mejores docentes y a las mejores propuestas educativas de este país. Los maestros viéndose incentivados pues se sienten bien estimulados, motivados para continuar haciendo historia en el proceso educativo y formativo. Es sumamente importante la motivación, la motivación para seguir adelante, para mejorar, para registrar, para sistematizar todo eso que hacemos en el aula. Esto permite que nosotros como docentes amemos más nuestra profesión, nos enfoquemos más hacia nuestra población, que son los que al final de todo este proceso son los beneficiados. Si queremos una Colombia mejor educada, si queremos paz, si queremos tolerancia, debemos hacer que los maestros tengan una buena educación, tengan méritos y esta es la mejor forma de obtener esa Colombia que todos soñamos.